Vamos a hacerle otra vez porque ya no me va a dar la boca. No jodas. No, 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 no. No, no, no. Viste que la desconectamos, conectamos la de fábrica, conectamos la de fábrica, conectamos la alfa. Todo está ready, están las pruebas ahí. Hicimos las pruebas en el dyno de Steven. Si necesitamos un dyno de motora, Steven Performance aquí, esto es en Carolina. ¿Cuál es tu número? 787-562-7979. Ahí sabes. Si tienes una motora y estás buscando opciones, él tiene las opciones de alfa. Para esto que es plug and play, estamos aquí, ya viene, estamos en el dyno y trepamos la motora en el dyno. Y primero vamos a enseñarles estos videitos para que vean cómo se mueve la motora en el dyno, para que vean cómo se mueve la chuma en el dyno. Y primero vamos a enseñarles estos videitos para que vean cómo se mueve la motora en el dyno. Ya vieron los pases, vieron que funciona y puedes controlar la mezcla, puedes controlar el tiempo. Si la haces turbo, puedes controlar por el bus, puedes controlar la válvula de baja. Si quieres ponerle hasta un abanico aquí y controlarlo con la computadora, lo puedes poner. Y el hombre aquí... La ventaja es de que cuando le hagas algo al motor, que le hagas motor grande, le hagas motor lo que tú quieras hacerle al motor, tienes cómo bregar con la mezcla. Lo que ahora mismo la gente se queja de estas motoritas que no hay para hacerle. No puedes bregar con el tiempo, ni puedes bregar con la gasolina, ni puedes hacerle nada, porque no existe nada para bregar con la computadora de fábrica. Ahora mismo con esta opción que hay, que fabricó Norman, pues ahora sí hay la opción de hacer todo y poder arreglarle todo lo que tú quieras. Tú cambias la mezcla, cambias el timing, le pones tiro, le puedes poner hasta un step si te da la gana. Mira, pues, como les dije, mira, aquí estamos con la laptop del Dyno para que vean los resultados. Los resultados, ¿cómo es esto? Explícame, Steven, ¿cómo es que funciona? Bueno, mira, aquí tenemos la de fábrica. Esta es la gráfica de fábrica versus la de la alfa. La diferencia en caballos, aquí tenemos la diferencia en la mezcla y el torque también. Ahí están todas las diferencias. La roja es la de fábrica y la azul. La roja es la de fábrica y la azul es la que ya se arregló. Programable. Mira la mezcla como estaba, perfecta. Exacto. Que no se va a poder lograr en la computadora original. Exactamente. Para gente como Steven, que es nuestro pana, que es túnel de motora dedicado, aquí está la alfa. Tiene la tabla de timing, la tabla de mezcla, todas las tablas de ángulo de inyección, control de baja, todas las cosas están aquí. Y podemos ver, mira, si yo pongo la llave, pongo esto, pongo todo. Aquí puedes ver, está la computadora, aquí tiene tablas de gasolina, tabla de timing, tabla de control de baja, las tablas de boost, todas las tablas están aquí. Y mira, tú le pones la llave y la prendes. Y ya es de día. Está programada. Espera aquí. Espera, espera. ¿Para qué explica ahí? Ahí tienen las revoluciones. Acelérala. Ahí en vivo. Soplando tiros, controlando timing, leyendo el map. Ahí tiene el timing. Brincoteando porque está controlando la baja, el cargado de bobina y cuando está abriendo el inyector. Todo eso está bajo control en la alfa. Así que si tú quieres cambiar lo que sea de la chuma, le pones un alfa plug and play, tú desconectas la computadora de fábrica, conectas la alfa y ya está. Y se lo trae a un túnel como nuestro pana Steven aquí. Otra vez que lo vuelvo a repetir, el de las motoras, tiene un dyno aquí en Carolina. ¿Cómo es que se le llama a esta área? Sector industrial. Pero esto no tiene un nombre, Riz. Yo no sé. Industrial cartel. Industrial cartel. Está aquí en el Industrial cartel. Si sabes dónde es eso, ahí mismo está el dyno de motora. Gracias Steven, gracias por todo. Ya saben. Estamos a tus órdenes siempre. Este hombre, Mr. Motora, desde hace tiempo me lleva. Mira que le quiero poner esto a una motora, que es esto a una motora. Exactamente. Llegamos aquí y él dijo, mira, esa gráfica yo creo que la podemos ayudar un poquito. Y me dijo dos, dos, tres truquitos y paquete. Y vieron la diferencia en la gráfica. Así que... Que por cierto, ahí yo tengo varias Hayabusa ya con alfa. Las uso para las turbos. En las turbos, pues yo uso esa computadora para inyectores adicionales. Se puede hacer programable full. Lo que ustedes quieran se puede hacer. Ya saben, aquí, Steven Performance, díganos otra vez el número. 562-7979 con 787. Ok, 787. Y por WhatsApp también. WhatsApp, teléfono, llama, escribe, mandale un fax, como tú quieras. So, una última vez. Nos vemos. Gracias mi gente por sintonizarnos. Gracias a todos. Vieron aquí la chuma. Gracias a todos nuestros padres de Latinoamérica. Denle like. ¿Les gustan las scooters? ¿Les gustan las scooters? Ahí está la scooter que... Comenten. Tenemos más inventos así por venir. Y denle share. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!